ok, listo, numeratura inorgánica parte 1 vamos a explicar ese tema entonces ok, listo, a ver primero vamos a ver que es una función química en la norma de función química nos referimos a compuestos químicos en nomenclatura vamos a ver claramente acerca de los grupos funcionales a nivel inorgánico para ello hay que saber primero que es la valencia y que es el estado de oxidación básicamente la valencia es la capacidad de combinación que presentan los elementos químicos al enlazarse vamos a ver que los elementos químicos van a ganar o van a perder electrones eso va a ser representado con la valencia ahora, el número o estado de oxidación es la carga relativa de dichos elementos químicos en teoría la valencia y el estado de oxidación es lo mismo solamente que el estado de oxidación presenta signo positivo o negativo y la valencia solamente es un número pero el mismo número pero sin signo bueno avanzamos aparte chicos bueno avanzamos ya usualmente vamos a ver que la valencia del oxígeno va a ser menos dos es lo más usual ya aunque hay casos del oxígeno tiene estado de oxidación menos uno recomiendo aquí dice aquí mira valencia del oxígeno dos y estado de oxidación dos menos que significa menos dos como si no aquí dice n cinco y aquí n más cinco y aquí h uno y h uno más quiere decir que es más uno entonces usualmente chicos veremos que el h vale más uno en casos particulares vale menos uno pero usualmente más uno el oxígeno vale menos dos usualmente en casos particulares vale menos uno en los peroxios ahora ¿cuál es una regla para calcular el número de estado de oxidación? los elementos químicos de grupo uno a presentan estado de oxidación más uno los elementos químicos de grupo dos a presentan más dos como dice aquí del tres a en adelante eso ya varía chicos de aquí sí ya varía al oxígeno generalmente menos dos en peróxidos es menos uno el hidrógeno generalmente es más uno en hidrógeno en hidrógeno en hidrógeno en hidrógeno es menos uno ya listo avanzamos entonces ejemplos el parálogo aquí ¿no? por ejemplo calcular el estado de oxidación de cada elemento químico faltante por ejemplo lo que tenemos a ver tenemos aquí H NO3 aquí por ejemplo CL27 ¿qué más? H2SO3 y N2O5 ¿cómo hacemos? a ver primero en el H va más uno el oxígeno menos dos y aquí le pones X más uno más X menos dos por tres menos seis lo igualas a cero equivale más seis menos uno y X vale más cinco aquí O vale menos dos hemos dicho en el cloro no sabes no te dije valor pones X no sabes el valor 2X menos catorce igual a cero 2X igual a catorce y equivale más siete H hemos dicho que vale más uno O vale menos dos acá pone X más uno por dos más dos más X menos por tres menos seis igual a cero X igual a más seis menos dos X igual a más cuatro seguimos aquí X y aquí menos dos 2X menos diez igual a cero voy a poner acá igual a cero 2X igual a diez y X igual a cinco más cinco listo eso es lo que dijimos un momento cálculo de estado de oxidación creo que no está ahí no está nada complicado hasta ahí avanzamos entonces ¿qué son los hidruros? son compuestos binarios es decir están formados por dos elementos químicos es binarios que resultan de combinar un elemento químico con el hidrógeno ahí tenemos la reacción elemento químico cualquiera con el H2 va a formar un hidruro el hidruro chicos puede ser de grupo 1A hasta el 8A si es de grupo 1A o 2A el estado de oxidación del este caso de elemento químico que se encuentra aquí va a ser más uno más dos grupo 3A más tres grupo 4A menos cuatro grupo 5A va a ser menos tres grupo 6A menos dos grupo 7A menos uno y grupo 8 cero cero porque no va en la no va en la veamos entonces dice aquí vemos aquí el ejemplo del hidruro de sodio hidruro de calcio hidruro de aluminio son hidruros metálicos vemos allá arriba que el estado de oxidación del hidrógeno es más dicho menos uno solamente en hidruros metálicos y aquí valdría más uno hidruro de sodio por ejemplo aquí el H vale menos uno por dos menos dos más dos cero te he percatado siempre la suma de todo cuando te da cero no hay carga mira acá más uno menos uno cero menos uno por dos menos dos más dos cero aquí el aluminio vale más tres y vale menos uno listo menos uno por tres menos tres más tres cero todos nos sale cero correcto siempre la sumatoria de la pasta superior ahora como le pongo nombre aquí hidruro de sodio a secas hidruro de calcio hidruro de aluminio nada más hidruro de elemento químico ahora vamos a ver en compuestos binarios como se desarrolla en la micratura yupro vemos aquí entonces en hidruros no metálicos chicos hay ciertas particularidades como que particularidades profesor digo particularidades porque no tienen nomenclatura por ejemplo mira el NH3 se llama amoníaco PH3 fosfamina SH3 arsenamina SIH4 silano CH4 metano H2O agua te das cuenta aquí no hay nomenclaturas para poner si aquí hay hay que saber de memoria prácticamente cada compuesto químico SH4 SIH4 de masa no son los únicos hay BH3 el vorano por ejemplo y así hay más compuestos más compuestos químicos que pertenecen directamente al grupo 3A y 4 y 4A si 3A y 4A ¿quiénes son ellos? los hidruros no metálicos ahora también hay hidruros de grupos 6A y 7A estos tienen una nomenclatura particular los de grupos 6A y 7A si van a encontrarse de dos formas la primera se llama sulfuro de H que es H hidrógeno sulfuro de hidrógeno se encuentra en estado gaseoso y el ácido sulfídrico en estado acuoso eso profesor te lo voy a poner aquí esto SH2 voy a ordenarlo está al revés esto debe ser así H2S si dicen que el H2S y abajito te ponen la G te dicen ah que está en estado gaseoso sulfuro de hidrógeno pero si ese H2S está así con un AC abajo ah está en estado acuoso será ácido sulfídrico ¿qué te percatas? todo lo que está en estado gaseoso ¿cómo es su nomenclatura? uro de hidrógeno mira uro de hidrógeno uro de hidrógeno todo mira uro de hidrógeno uro de hidrógeno etcétera todo 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 este hidruro que es de grupo 6A y 7A se pone prefijo uro de hidrógeno en estado acuoso se utiliza el prefijo y sufijo ácido espacio hídrico ácido espacio hídrico ácido espacio hídrico en todo mira ácido espacio hídrico entonces ácido clor hídrico ácido hídrico ácido selen hídrico ¿sí? al inicio el ácido el prefijo y el hídrico bueno vamos a ver entonces ahora sí los ejercicios creo que ahí se tiene un poco mejor si es que hay una complejidad veamos entonces los ejercicios en estos momentos dice determina cuántas propuestas son correctas en todos los compuestos el hidrógeno actúa con el estado de oxida o número de oxidación más uno falso porque dicen todos en todos en todos no le dije en la gran mayoría generalmente no le dije siempre el número de oxidación del oxígeno cuando se combina siempre es menos dos falso ¿qué hemos dicho? usualmente ¿sí? usualmente es menos dos no que siempre es menos dos falso en la fórmula F2O el oxígeno tiene número de oxidación más dos vamos a ver F2O ya este chico aquí bueno no es erróneo aquí vale menos dos pues y aquí diría más uno y todo saldría a cero ¿no? más uno por dos más dos menos dos cero bueno falso también falso en el CH2 y el NH el número de oxidación del hidrógeno es más uno vamos a ver CH2 el calcio es grupo dos o sea que iría más dos ya te dije que todo ¿cómo tiene que darte todo? cero por esta vez voy a hacerlo con X ya la toma de hacerlo en memoria dos más dos X igual a cero dos X igual a menos dos y X vale menos uno y acá me dicen que es más uno falso ¿no? es menos uno ¿sí? está erróneo entonces no son falsos creo en el H2O en el H2O2 el número de oxidación de cada oxígeno es menos uno a ver el H es más uno por dos más dos aquí diría menos uno y sí mira el oxígeno tiene menos uno ¿sí? este es cierto un verdadero cuatro falsos siguiente en una oxidación siempre es igual a la valencia con signo repito en una oxidación siempre igual a la valencia con signo ¿sí? valencia con signo ¿correcto? en una oxidación no puede ser cero ni fraccionario claro no hay ningún elemento químico con este con una valencia con o estado de oxidación que sea cero ya luego dice ni fraccionario tampoco ¿no? verdadero la valencia es carga que adquieren los átomos cuando se combinan es carga es carga que se adquiere cuando los átomos se combinan ¿qué dicen chicos? ¿de verdadero o falso? falso ¿verdad? y falso ¿por qué? porque la carga sería el número de oxidación ¿ya? aquí sería el número de oxidación ¿ya? entonces ah no hay clave chicos vamos a decir otra vez el número de oxidación no puede ser cero ni fraccionario ¿ya? el número de oxidación siempre es igual a la valencia con signo ¿ya? ya chicos a ver ya saldría solamente solo tres no hay clave ¿no? bueno aquí era una clave F solo tres una incorrecta siguiente página avanzamos ¿qué preposición es correcta chicos? a ver ¿en una oxidación en la carga real o aparente del átomo? ¿no? el signo del número de oxidación depende de la electronectividad de los átomos ¿ya? esto sí en una misma estructura un elemento puede tener átomos con diferentes números de oxidación ¿ya? ¿cuáles son correctas? ya el número de oxidación es la carga real o aparente del átomo ¿sí? sería todo verdadero chicos todos verdaderos todos uno dos tres toditos verdaderos indicar qué compuesto tiene un elemento pentavalente ¿qué es el término pentavalente? penta quiere decir que tiene cinco cinco átomos en las claves ¿cuándo hay cinco átomos? en la aver dos dos más uno tres más cuatro hay siete no puede ser hclo cuatro cuatro cinco seis tampoco hbrio dos dos oxígenos un hidrógeno sería dos más uno más uno cuatro poco h tres p o tres será siete nada el otro h cuatro cl o siete habrían pues trece ninguna clase chicos ninguna clase pentavalente qué raro sospechoso porque la mínima es cuatro y luego lo demás el otro es seis el otro es siete el otro es siete otra vez y el último es trece ninguna pentavalente cinco determina el número de oxidación del elemento E ya calculemos entonces al dos ya cuatro por siete h dos listo veamos aquí entonces el aluminio es más tres chicos grupo tres A es más tres aquí es más uno y aquí es menos dos así que esto no afecta nada esto sale cero no afecta nada ya hasta el detalle está aquí al H E O cuatro bueno por por lógica chicos por lógica ahí saldría siete no siete no si siete vamos a ver chicos vamos a ver este momento a ver ahora qué demás hacemos está mal este paréntesis este paréntesis va adentro si ojo por lapsus serías H E O cuatro paréntesis ahora sí sigamos qué hacemos a ver cómo calculamos ya chicos falta un pequeño detalle falta hacia todo si ya está todo ya ya vamos a ver lo más fácil chicos para no complicarles este es un poco más difícil para ustedes vamos a ser el último vamos a ser más facilitos para que ustedes puedan practicar número seis siete son facilitos dice hay el estado de oxidación de elemento indicado con gas para X en cada compuesto si aquí pone menos dos cuánto vale X ah profesor X menos dos igual a cero y X vale dos sí aquí menos dos X menos dos igual a cero y X igual a dos equipo este menos dos X por dos dos X menos dos igual a cero y X igual a más uno nada más al otro igual AU dos a poner abajo por un espacio ahí AU dos son menos dos y aquí X dos X menos dos igual a cero y X vale más uno lo dice NI 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 dos o tres X y menos dos dos X menos seis igual a cero y X vale más tres está nos preguntan quién tiene mayor dos dos menos dos no perdón dos dos uno uno tres saldría la la cinco ¿no? te pide el mayor el mayor es el que tiene tres no el más cinco es el mayor la siete es lo mismo chico la siete es lo mismo es así fácil ya la siete dice hay el estado de oxidación del elemento marcado con un aspa indica el mayor solo que aquí tienen cargas ojo aquí tienen cargas aquí chicos me comió el dos el dos acá ya listo mira ponle menos dos X menos dos por tres menos seis igual a no igual a cero igual a la carga menos uno ya pero ahí entonces X valdría más cinco número dos CLO que iría aquí su menos ahí con sería entonces sería del CL oye disculpen que se borró el uno dos sería X menos dos igual a menos uno X igual a más uno tercero el S o cuatro que pone menos dos sería pues X menos dos por cuatro menos ocho igual a menos dos se borró de arriba se borró esto ya cuánto vale aquí X más seis no más seis número cuatro ahí mismo número cuatro pego cuatro bueno acá también está falta chico en completo menos tres en completo menos dos sería pues X menos ocho igual a menos tres cuánto vale X aquí más cinco por último la número cinco donde dice que CLO siete con carga menos dos listo acá le pones un mejor arriba no chico para no confundirnos con esto arriba no la acá está puede menos dos sería X menos por siete menos catorce igual a menos dos ya está qué más aquí hay un pequeño detalle aquí está incompleto este ejercicio falta el dos acá ya sería entonces dos X menos catorce igual a menos dos dos X es igual a en este caso a ver chicos a está ya está bien ya X es igual a dos X es igual a doce y X valdría más seis ya más ejercicios parecidos determina esta oxidación del cloro o sea ponle X oxígeno vale menos dos el K que es grupo uno A el grupo uno A todos tienen uno operamos entonces más uno más X menos ocho igual a cero cuánto vale X ocho menos uno siete más siete mucho que más acá menos siete así no afecta mucho número nueve que también es número de oxidación del cloro en cada caso si el cloro chicos está solo si está solo como tú comprenderás cero cero el primero luego el sodio es más uno interesante aquí ya vamos a ir a pensar un ratito ya ah está bien está bien menos dos y pone su X pues no sería aquí más uno más X menos dos igual a cero equivale más uno así que tengo cero y más uno ya puede ser la clave B o la clave C el último sin CL2 cuando chicos es un sin CL2 el cloro ya bueno el sin el grupo dos y cloro es menos uno está si encaja entonces el cloro tendría menos uno repuesto sería entonces cero más uno y menos uno donde está la clave más uno acá está la C ¿qué alternativa contiene un elemento trivalente? ya este acá trivalente tampoco me encuentro aquí hay divalente acá hay dos acá hay cinco acá hay siete acá hay ocho y aquí hay cuatro no hay uno con tres acá hay dos la once ¿cuáles siete compuestos tienen más hidrógenos por molécula? a ver la A amoníaco en H3 la B fosfina pH 3 D C perdón bueno ya ponemos de acá la D metano metano SH4 la C borano BH3 y la E sulfuro de hidrógeno sería H2S ¿cuántos hay más hidrógenos? aquí hay tres aquí hay tres aquí hay cuatro aquí hay tres hidrógenos aquí hay dos y más el cuatro o sea el CH4 que es el metano metano CH4 bueno chicos creo que se hicimos el día de hoy ya practiquen por favor bueno acá acá vamos rápidamente mira formularse índices hidrógenos metálicos hidrógenos hidrógenos de sodio H H hidrógeno de barrio BH2 hidrógeno de estroncio SRH2 hidrógeno de potasio KH y hidrógeno de aluminio al H3 ¿está? bueno chicos hasta aquí hacemos el día de hoy ya la próxima semana continuamos con la creatividad orgánica que lo haremos en toda la unidad completa ya que son tres tres subtemas más o menos que vamos a desarrollar ok listo chicos hasta la próxima vamos a ver